El siguiente día es un ánimo de la banda, se llama RACORS RACORS Este, debe estar un amigo que está allá arriba, amigo Marcos Vega, vocalista de NAHER La batalla de Reine de seguidores Quiere sacar de las balas extrañas Y uno de unos días jeansına El siguiente día es un ánimo de la banda, se llama RACORS RACIO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!